El micrófono, me voy a detener a... Véanme... Véanme, véanme... Canta como tú sabes, Claudio, vamos... ¡In México! ¡In México, 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 México! ¡In México, México, México! ¡In México, 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 México! ¡In México, 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 México! ¡In México, México, México! ¡In México, México! ¡In México, México! ¡In México, México, México! ¡In México, México, México! ¡In México, México! ¡In México, México, México! ¡In México, 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 México! no ah 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 ah